¿Creen que en verdad llegaron a Marte o solamente sería una especie de cortina de humo? ¿Que estos videos que se ven en Marte solamente están hechos en un desierto muy lejos de cualquier tipo de civilización en Islandia o en Finlandia? El día de hoy contamos con videos espectaculares con respecto a avistamientos alucinantes para ver, analizar y compartir como siempre. El clip viral del video del día de hoy es una mosca encima del Curiosity que supuestamente está en Marte. Muy claramente se puede ver aquí una mosca. Ahora empezamos con respecto a estos grandes videos. Este es un pequeño resumen de lo que verán ustedes a lo largo de este fascinante video que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Ahora empezamos. En un descampado una persona que estaba cerca a este lugar logra grabar algo muy extraño con respecto a dos especies de esferas de energía que la acompañan orbitándola dos pequeñas más en cada una. Que están quietas en este lugar arriba de estas montañas o mejor dicho arriba de estos árboles. Sin duda se trata de un avistamiento muy extraño. Se podría tratar tal vez de estas famosas centellas de energía que se forman de manera casual por algún tipo de fenómeno atmosférico o anomalía atmosférica mejor dicho. O también podría tratarse de algún tipo de dron alienígena que está aquí monitoreando algo en esta parte de este sendero. Ustedes que opinan al respecto de este gran video muy extraño. Todos sabemos que en los cielos del mundo actualmente se están viendo cosas muy extraordinarias y muy raras a la vez. Esta pareja en los Estados Unidos en este atardecer logra grabar algo muy raro. Se puede notar aquí algún tipo de esfera de energía pero a la vez algún tipo también de vapor arriba de esta misma esfera de energía más pequeña que poco a poco va desapareciendo. Se trata de algún tipo de anomalía atmosférica tal vez esto o se trataría tal vez de algún tipo de tecnología desconocida. Tecnología no humana tal vez aquí en esta parte del mundo. Como se puede observar en estos momentos también se puede mencionar que tiene movimientos inteligentes. Porca puttana que es mi inquieta esta cosa. Porca puttana que es mi inquieta esta cosa. En Massachusetts en Estados Unidos en el año de 2018 esta persona logró filmar arriba de su casa en este tejado algo muy extraño que ahora vamos a verlo. Se trata de una especie también de esfera de energía. ¿Juntarse con otra y esta abrieron una especie de portal tal vez o solamente son choques de energía que irradian este tipo de plasmas en el cielo? Observemos. ¿Os verán esta parte? Es como si estuviera o arrojando algún tipo de auriola tal vez o también algún tipo de fumarona de volcán. Así un aro de gases tal vez o vapor extraño que poco a poco se va desvaneciendo en esta parte del cielo. Es algo muy extraño y esto es un comportamiento no muy normal. Se podría mencionar también que tal vez es un comportamiento ya pensado. Es un comportamiento que tiene algún tipo de inteligencia artificial o inteligencia no humana. Difícil de negar este tipo de comportamientos en el cielo. Si alguna vez tuviste algo parecido, creerás que no eres el único ya que hay una persona que logró afirmarlo. Es algo muy extraño y este tipo de comportamientos. La llegada a Marte por el Curiosity hace bastante y a tiempo ha sido polémica mundial. Mencionan muchos que no están en Marte, que están en un lugar inhóspito en la misma tierra. Que hacen una especie de photoshop para que aparezca todo rojo que en realidad no están en ese planeta. Solamente lo hacen para ganar la guerra fría con otros países que también querían llegar primeros a este planeta inhóspito y desesperado. En esta ocasión contamos con un video muy extraño donde podemos observar aquí al Curiosity encima de este mismo una mosca. Una pequeña mosca. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué hace una mosca en Marte o en supuestamente el planeta Marte? Pues no es así. Tal vez estén aquí mismo en la Tierra y nunca llegaron a ese planeta, como se menciona de igual manera de la Tierra. Veamos este video que es muy interesante. ¿Observaron esta parte del video? Se puede notar aquí muy claramente que es una mosca que está arriba en los controles o en esta parte metálica del Curiosity. Esto sí es algo muy extraño y también muy revelador. Tal vez sea falso todos los que nos muestran que están en este planeta Marte. Las fotos y todo eso fueron sacadas del mismo planeta Tierra en un lugar inhóspito, como anteriormente hemos enseñado ya un video con respecto a que hacen este tipo de fotos en un lugar muy lejano, en Finlandia tal vez. Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones con respecto a estos grandes videos que hemos puesto el día de hoy. Y este es un video también muy revelador que tenemos aquí. Déjanos comentarios como siempre. La otra hipótesis que tenemos con respecto a esta fotografía muy extraña acerca de esta mosca en Marte. Sería que llegaron a Marte personas o con el mismo Curiosity esta misma mosca llegó con él a Marte. Y aquí se puede mencionar que esto es una gran prueba de que en Marte hay oxígeno y que esta mosca puede vivir como si nada. Y aparte de ello también se podría mencionar que no solamente llegaron robots, sino también hay personas detrás de todo esto, ya que se ha visto en algunas otras imágenes que el Curiosity para impecable. Esto quiere decir que hay una persona o personas detrás de todo esto que limpian a este aparato y también le dan su mantenimiento para que siga en Marte dando este tipo de pruebas, videos y fotografías. Esto también es otra hipótesis muy creíble. ¿Y ustedes qué opinan finalmente con respecto a este gran video que tenemos aquí y también que es muy revelador y real? En este lago, en África Central, muchas personas se reúnen a ver algo muy extraño que así nomás no se puede observar. Se trata de una especie de animal, tal vez marino o solamente del lago que aparece aquí, pero este es animal muy extraño en comparación de todo lo que estas personas conocen y también nosotros. Ya que se puede observar aquí la parte de sus aletas y luego vamos a ver ahora cómo se mueve y de qué manera va. ¿Observaron la forma que tiene y el color que maneja este extraño animal marino? Se puede notar que tiene una aleta detrás bien grande y adelante también su cara o parte de su cabeza también parece que fuera otra aleta. Son dos aletas que parecen estar en el mismo lugar y este mismo animal tiene forma de ambas aletas. Se trata de algo muy extraño, tal vez se trata de algún tipo de especie nueva o tal vez algún tipo de especie que tuvo algún tipo de reacción con químicos y se formó de esta manera, tal vez. ¿Ustedes qué opinan al respecto de este video muy extraño y este tipo de animal también muy raro, tal vez sea uno nuevo? ¿Ustedes qué opinan? También si podemos lograr ver con atención este video, podría tratarse de algún tipo de aleta que está en la parte de arriba y el cuerpo en la parte de abajo. Se puede notar aquí que es como una especie de aleta, también se podría mencionar que es de alguna especie desconocida o tal vez una sirena. En la actualidad, en muchas partes del mundo, se están dejando ver seres muy gigantes arriba de montañas y muchas personas logran filmarlo estando en sus autobuses en carreteras desérticas. Se logra ver estos seres que son muy grandes a comparación de los arbustos o árboles que están arriba de estas mismas montañas. El día de hoy tenemos un video espectacular donde una persona logra grabar a este ser muy grande a comparación de los arbustos y los árboles que están en esta misma montaña. Veamos y opinemos este gran video. Está bien grande, lo voy a grabar, lo voy a grabar. Victorville, California. Está grande, está grande, está grande. Sobrepasa los arbustos. Si no, 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 es una persona. No, porque mira, ahí se ve, se ve pequeña la grabación, pero de lejos, de lejos se ve muy grande. Mira, 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 va corriendo, va corriendo. Y no, y si se mira como que fuera, pero no. En esta pausa y acercamiento se puede notar mucho más claro que tiene forma humanoide y un poco gordita, o gorda mejor dicho. Este video fue grabado en Estados Unidos, California, en esta carretera donde esta pareja estaba en esta especie de tráfico en esta carretera y logró filmar este acontecimiento muy extraño, ya que se puede notar aquí una especie de humanoide gigantesco. Se puede ver solamente la silueta, si logra ahora ver de esta manera, cómo está parado, qué es lo que hace, camina, se para, está viendo como que el horizonte. Se podía tratar, tal vez se podía mencionar que sería una especie de espejismo por la distancia y por el reflejo del sol que hacen que una persona normal se vea de esta manera. Pero, ¿qué haría una persona normal arriba de esta montaña solitaria, en medio de la nada? Esto también es algo muy extraño y muy revelador. Ustedes finalmente, como siempre, tienen la última palabra en cuanto a este tipo de videos e información impresionante que tenemos para ustedes el día de hoy, que hemos dejado para ustedes. No se olviden, por favor, de seguirnos en nuestro canal principal de YouTube y aquí le dejamos más videos al lado de este mismo que es muy interesante. Si quieres ver los videos más impresionantes en internet, grabados por los mismos testigos, este es el lugar indicado. Acá no te lo contamos, acá te lo mostramos. Síguenos en YouTube, es gratis.